Aparece el conjunto cervecero, aquí aparece Quilmes, el rival de River, esta noche. Señoras y señores, en esta apasionante definición del campeonato de la República Argentina, River quiere cerrar su gran año con un nuevo título. Siempre hay tiempo para soñar siempre, sobre todo cuando sobra la fe. Aquí está, aquí lo tienen, con todos ustedes, aquí está el conjunto millonario. Así se vive en fútbol para todos, por un lado Racing Godoy Cruz, y aquí en la cancha de Quilmes, para Quilmes y para River, cronómetro en cero. Señoras y señores, ya estamos viviendo, ya estamos compartiendo con todos ustedes la definición del campeonato de la Argentina, ya están jugando Quilmes y River. Así se define el campeonato de la República Argentina. Viene Pisculici, el arquero que le fondía Fures Mori, palo, 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 Fures Mori, no lo agarraban, Fures Mori, que no protesta, que no rezonga, parecía que había una falta, pero se levanta inmediatamente el mellizo. Señores, esto sigue por ahora cero a cero. Poncio, cuando River tiene la pelota en campo rival, vigila esa zona, o sea, es un tercer central adelantado. Ahí está la notable estadística de Marcelo Gallardo, como técnico de River, una efectividad del 70%. Señores, se viene con la pelota Quilmes, viene el disparo, la hizo bien Zaccaria, enganchó, le dio con la derecha, será saque de arco para el conjunto millonario. Está Fures Mori, está Pesela, viene el centro de Sánchez y la peina, la pelota que picaba, cerquita Piculici, cerquita Piculici, se metía a la cabeza, ya estaba el gol de River, por eso lo lamenta, aquí la tiene Cavenagui, 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 Mora, Rojas, Piculici, Mora, 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 Harley que lo tapaba, le quedó para Banchoni. Señoras y señores con la pelota, el arquero Benítez otra vez, otra vez llegó River. Y aquí la tiene Bárbara Poncio, y aquí la sacaban ahora para que se venga con la pelota River, con quien, con Banchoni, le pasa Rojas, va al centro de Banchoni, Cavenagui, Sánchez. Señoras y señores, es córner, sí, es córner, hay tiro de esquina para River, se ha salvado Quilmes. Para acá se viene con la pelota Zacaría, la dejaba ya para Gifo, este Gifo, pelota de Gifo, Gifo para quién, para... ¡Ah, Fernández habilitado, habilitado, habilitado! Barovero, 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 Barovero. Otra vez salió a buscar esa pelota con los pies, es una constante en Barovero esa. Una costumbre del arquero de River, tapó lo que pudo haber sido el gol de Quilmes en el arranque del segundo tiempo. Piculici para tirarlo, centro de Piculici. No lo cante, no lo grite, no se abraza el arquero Benítez, la manda al córner. Ahí tiro de esquina para River, de todo cae. Sí, lo paró, lo paró, hasta que no saquen, hasta que no dejen de tirar, lo paró. La pide Cavenagui dentro del área, ahí va Banchoni, le quedaba para Mora, la dejaba para Piculici. Piculici, la tiene Piculici, pica Banchoni, pelota para Banchoni, estabilitado Banchoni, la mete contra el área. Aquí está Cavenagui, Cavenagui para Mora. No lo cante, no lo grite, no se abraza, se salvó, se salvó Quilmes, señores. Se salvó el cervecero, estaba el gol de River. Aquí le va a quedar para Piculici y le va a pegar, creo. Ahí va Piculici y le va a pegar, creo, y le pegó Piculici. Saque de arco, sí señor, le pegó golosina a Piculici. Saque de arco. Poncio. La cambiaba Poncio, gran cambio de frente, para Sánchez. Ahí va Sánchez. Sánchez, gol. Gol. De River de Sánchez. A los 36 minutos y medio. River quiere soñar porque sabe que no está muerto quien pelea. River hace lo que tiene que hacer. Ganar su partido y esperar. Señoras y señores a los 37 minutos. Quilmes 0, River 1. El cambio de frente como un muy buen instrumento de juego para liberar un costado mediante ese cambio. Sánchez, que insinúa un centro y que bien maneja el otro perfil aquí, haciendo pasar de lado un recorte en seco y un zurdazo infernal. Se terminó, señores. Ahí surgió. Aquí se terminó el partido. Mientras tanto, Racing sigue jugando frente a Godoy Cruz y está ganando el partido por uno a ciro. Señores, aquí el partido terminado. Lo ganaba River por uno a ciro. ¿Qué pasará en la cancha de Racing? Aquí terminado el juego. Lo ganó River. Por lo menos lo va ganando por uno a ciro.